y así comenzamos muchachos otro otra aventura más rumbo al cerro de la nieve en acuixio del canje no manches se ve bien chido el cerro desde aquí bonito bosque de pino pues sigue la inclinación que venimos sufriendo sobre todo mi compañera eso eso venga ya llegamos a una zona mucho más abierta que se puede ver al fondo del cerro de la nieve ya tenemos ya prácticamente el cerro de la nieve ya vamos a llegar a la base para ver si comenzar a subir bien así vamos a comenzar prácticamente el ascenso vamos a comenzar a subir por la falda del cerro y pues parece que así apenas viene lo bueno apenas viene lo bueno chicos pues seguimos subiendo el camino está cansadón ya que hay mucho buen humo y hay hierba más o menos que te impide de repente en la cara estarte moviendo con facilidad pero pues se le avanza bastante bien a pesar de todo eso solo hay que tener mucho cuidado bien chicos ya empezamos a ver un poco más este despejado el terreno se acaban un poco más los árboles y ya podemos tener un poco de vista que chido no manches está bien chingón deje los bastones aquí ya bastantes compañeros tomándose la selfie en este mirador de roca pero vean también esta zona para le está súper chido aquí si acá está súper padre e venga muchachos ya 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 voy ya voy aquí vemos otra roca otro mirador un poco más arriba venga chicos no estorbo saluda brother eso muñeco y llegando a la cima del cerro de la nieve que chido está no manches yo no conocí esta parte no me acuerdo mucho de esto mira ya ves del trauma pinche trauma todavía que chingón bolitas de nieve bolitas de nieve no manches a lo mejor no bajamos por aquí también puede ser tomen en cuenta que a lo mejor no podemos no bajamos por aquí estamos en la cima del cerro de la nieve donde vemos dos cruces de metal una ya doblada y otra parece que ya como que la levantaron apenas aquí vienen los muchachos como si nada ni una guata de sudor 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 y abajo y ahorita aquí no esperaron ni un minuto así son así son está bien está bien está bien nomás esperan a los cuates yo creo esta placa el día 10 de febrero del año 2001 se celebró en este lugar una misa la cual fue presidida por el señor obispo leopoldo gonzález el cerro de la nieve Mich y pues ya llegamos ahora sí que vimos en la prácticamente en la cima del cerro pues no hay gran vista están las cruces y algunas otras pues como que hubiera ahí como una mesita de metal como para oficiar alguna misa pero ahorita vamos al mirador al mirador de este cerro para apreciar la vista tan impresionante que hay por acá a todos los chicos chicos y chicas que chingón está aquí a la página del facebook continuamos descendiendo bajamos por otro camino sin embargo el chiste es bajar así que pues a la llevamos ayer la llevamos chicos apreciando este increíble bosque ayer 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 ayer